Bueno, primero que nada, buen día a todos. La verdad que me siento muy contento por este presente, por el presente que está pasando el equipo. Es importante ganar un clásico para el envión anímico que es fundamental en un grupo. La verdad que nos vamos sintiendo cada día mejor, se está agarrando mucha confianza y bueno, preparándonos para lo que se viene. Leandro, buen día. Hola, Leandro, empezó trabajando con Jorge Guau, ahora lo hace con Marlon Mejía. ¿Cómo ha sido esa adaptación de las características de un compañero al otro que ya lo tiene ahora, que es Mejía? No, uno siempre se tiene que tratar de acoplar primero lo que pide el técnico, después en el recambio que uno va teniendo de compañero, me puede tocar a mí como le puede tocar a Jorge o a Marlon, o a Pinillo o a Plata. Uno siempre se tiene que acoplar rápidamente para poder manifestar la idea de juego. Leandro, buenos días. A veces le cuesta a los jugadores que vienen de Brasil, de Argentina, de Uruguay, adaptarse al medio. Y a estas alturas podremos decir que usted está debidamente consolidado en la posición de saquero central. No, yo siempre trato de trabajar día a día. Uno puede, hoy por hoy, trato de aprovechar la oportunidad que se me presentó. Ya como dije anteriormente, le puedo tocar a cualquiera, uno siempre tiene que estar predispuesto a lo que pide el técnico, a lo que pide el cuerpo técnico, y bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera. Si a veces las cosas no salen bien, es porque bueno, tuve una mala tarde, o por ahí los entrenamientos capaz que no salen. Pero bueno, siempre tiene que estar con la cabeza fría y tratar de trabajar de la mejor manera. Leandro, buenos días. Hablando del rival de turno del Nacional, quizás no está pasando por horas buenas en esta oportunidad del equipo. Quizás aprovechar eso porque Melet también tiene esta seguidilla de partidos en la costa y no sale, y donde se le ha hecho más difícil conseguir puntos de visitante. Primero, nosotros más que nada no tenemos que enfocar en lo nuestro, que es lo más importante, mentalizar lo que tenemos que tratar de seguir sumando partidos, seguir sumando puntos, que es lo más importante para nosotros, tratar de mantenernos y ser estables en la tabla. Y bueno, después los demás equipos tratarán de trabajar para hacernos un partido duro. Pero bueno, nosotros, como siempre te digo, tratar de enfocarnos en lo nuestro. Leandro, ¿qué tal? Buenos días. Si bien es cierto, son punteros, empezaron bien la segunda etapa, pero en cuanto a la parte de cuando juegan de visitante, ¿qué es lo que le está faltando a Melet para ser un poco más efectivo y conseguir los tres puntos afuera de casa? Jugar afuera es muy difícil. Ya se demostró, ningún equipo te regala nada, todos te quieren ganar. Más que ahora que estamos punteros, trataremos de ir a buscar los partidos y tratar de ganarlos porque es lo que nosotros queremos. Leandro, buenos días. Actualmente es pareja de Marlo Mejía en la saga. Cada jugador tiene su impronta, su estilo para actuar. Hoy por hoy, ¿qué encuentra usted en su compañero de Fórmula Atrás para hacer un buen complemento, tanto en los relevos, en las marcas personales, cuando se va a cabecir a la contraria? ¿Qué encuentra en su compañero para hacer un buen complemento? Gracias. La verdad que se encuentra mucha confianza. La verdad que te transmite confianza a la hora de salir jugando, a la hora de cortar alguna jugada que siempre está respaldándote. También tiene sus salidas, tiene un buen juego aéreo. Y bueno, eso es importante que tener un jugador con mucha solidez en la defensa te demuestre mucha confianza. Leandro, muy buenos días. Estamos en vivo para Supercocho. Gracias.